Y si llegas a ver la película otra vez te darás cuenta que estos colores siempre están presentes en cada escena, cuando el Terminator llega se ven exactamente esos colores, cuando están en la escena del hospital psiquiátrico también se ve como claustrofóbico, como blanco, como el azul y el negro del anochecer y estos colores los manejan siempre, siempre en la película. Incluso cuando varían un poco, cuando llegan a recoger más armas con los amigos de Zara, vemos que es como un atardecer, como un desierto, como mucha arena, que eso ya lo habíamos visto desde la primera, cuando Zara se despide, cuando tiene una grabadora en sus manos y está haciendo los audios que son para Jon. Entonces todos estos elementos fueron integrados a la segunda película, pero mejores, por eso es que las demás fallan en eso, hay muchos elementos que las demás películas no tienen. No tienen, no tienen. La pones a ver Rebelión de las Máquinas, Salvación, Génesis y ves que esos elementos no tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esos elementos de Terminator 2 que la hizo tan buena? Ya dijimos uno, que es la paleta de colores, los ángulos, los colores, el anochecer, cuando están en la escena final, que también manejan unos colores entre azul, negro, tirando, tirando a, tal vez a metálico, rojo, por lo que están en una fundición, y después en todas las películas eso no tienen. Siempre Terminator manejó mucho gore, mirábamos al Temil matando a diestra y siniestra, y mostraban cómo el Temil llegaba a matar. No se cortaban en eso, era una época diferente. Yo recuerdo que cuando era chaval y miré Terminator 2, era como que mirabas un tipo que se podía incluso convertir en el suelo, porque el tipo se convertía literalmente en el suelo del hospital psiquiátrico, y volvía otra vez en una forma humanoide, y copiaba a una persona y la mataba. Mató a los padrastros de John Connor, mató al guardia de seguridad, mató al policía cuando llegó, o sea, metieron eso, y en las demás películas algunas cosas dejaron de lado del gore. Terminator 2 no solo es una película icónica, hablando de ciencia ficción, del mundo cinéfilo, sino que también es una película que mezcla otros géneros, como puede ser el terror, el slasher, y lo que daba pie a las primeras películas que hablaban de eso. O sea, antes de Terminator siempre hubo películas que hablaron de cosas futurísticas, antes de Terminator, pero ¿por qué esta fue tan buena? ¿Por qué se volvió tan icónica? Fueron todos estos elementos, manejaron completamente bien la música, el diseño de personajes, estaban bien definidos, incluso los personajes secundarios, como las personas que estaban en el centro psiquiátrico, donde tenían a Sarah Connor, el Dr. Silverman, los padrastros de John Connor, los guardias de seguridad, todos los demás personajes que llegan después, están bien desarrollados y tienen un concepto de por qué están en la película. Entonces, conforme va avanzando la película, te das cuenta que es un terror, pero no es un personaje como Freddy o Jason o un personaje de terror, es una máquina que decide matar a un ser humano. Y después de eso también vemos la introducción como una retrospectiva de si una máquina puede llegar a sentir algo, por un ser humano puede llegar a sentir empatía, fue en el T-800 cuando John le dice que matar está mal. Entonces, todos esos pequeños puntos fue lo que siempre llegó a crecer en las demás películas, en más medida o en poca medida, pero siempre estuvo presente. Incluso también los, no sé si decirlo, como diálogos o monólogos, tal vez, monólogos de Sarah Connor, porque en Terminator 2 siempre hubo monólogos. Cuando empieza la película vemos ese mundo futurístico donde las máquinas están matando a los seres humanos, es claustrofóbico, es terrorífico, es negro, es desesperanzador. Y vemos cómo Sarah nos está relatando esta historia. A mitad de la película vemos cómo Sarah tiene una pesadilla y en esta pesadilla no la hicieron muy suave. Vemos cómo caen las bombas atómicas y Sarah se empieza a quemar, todo su cuerpo se empieza a quemar mientras está sosteniendo el alambrado. O sea, siempre fue una escena muy icónica de Terminator 2, esa escena. Cuando Sarah despierta abruptamente de esa pesadilla. Y después las demás películas no tuvieron eso, no tuvieron eso. Incluso en Terminator 2 el monólogo final es Sarah. Es Sarah hablando y se ve la imagen de una carretera, que pasan por una carretera. Incluso si yo te estoy contando la película y ahora que edité el video está con otras imágenes, no es necesario que tenga específicamente esas imágenes para que te des cuenta, para que lleguen tus recuerdos, Terminator 2, el juicio final. Entonces, ¿por qué estoy hablando de Terminator 2, del juicio final? Porque las demás películas fueron careciendo de eso. En Terminator 3 hubieron bocas escenas de gore, el personaje, el villano, la mujer Matrix, falló como un villano. La volvieron demasiado, no sé, ambiguo. O sea, el personaje que fuera mujer no era el fallo, sino como lo presentaron. Por ejemplo, en el T-1000 era un policía, o sea, tenía la facha de que, se supone, es alguien bueno, pero es alguien malo. Entonces, en el Terminator, la rebelión de las máquinas, en vez de parecer alguien malo, parece como una secretaria encabronada, ¿no? Todo el tiempo. Y en Terminator, salvación, sí manejaron los colores, que siempre se ve que es como un lugar árido, con cosas derrumbadas, edificios derrumbados, las bombas ya cayeron. Este, todo es entre gris y negro, y tirando a blanco, bueno, a blanco y a negro, este, un negro metálico. Ahí sí utilizaron bien los colores, y la música la modificaron, lo hicieron correctamente. Pero, ¿qué es lo que falló en Terminator salvación? No metieron gore, casi no hay escenas de gore, no hay escenas sangrientas. Entonces, al principio parece que es una película muy, muy, muy buena, muy badass, este, muy llegando a Terminator 2, pero no meté en gore. Y, como les digo, no hay esa narrativa. En que de Terminator 2, a salvación, no hay esa narrativa. En la que Zara siempre empezaba hablando, y al final tenía pesadillas, y al último era como, era como ese guía que nos estaba contando una historia, y nosotros la seguíamos. Entonces, en Terminator 3 decidieron hacer lo mismo, pero el que contaba todo era John, a excepción de las pesadillas, y fue lo que le quitó peso. Y la paleta de colores de Terminator 3, con la toma de fotografía, este, los lugares donde suceden las batallas y todo lo demás, es completamente nefasto. Como pareciera una película de, bueno, o es una película tirando en los años 90, y tiene escenas completamente ridículas, sacadas de tono. Como que estaban realizando la película, y en abducción, o no sé, a la realización de la película, dijeron, Oh, ya sé, por qué no metemos esto cómico, donde el Terminator vaya a traer su ropa, ¿no? Como que a quitarle la ropa a alguien, ¿no? Pero es noche de chicas, ¿no? Es noche donde, donde, este, están en una noche donde hay, este, hombres, ¿no? Striptease y todo eso, y es completamente ridículo. En Terminator 2, Terminator siempre llegaba, este, partiendo caras, este, y le quitaba la fuerza, la ropa a un motociclista. Tú mirabas esa escena que era icónica, y era como que, bueno, él es el, él es el héroe, pero es un antihéroe. O sea, el, el, el cabrón llegaba y te partía la cara, y te robaba si lo, lo, lo que sea, si lo necesitaba. No era empático, era un antihéroe. Entonces, en Terminator 3 lo presentas así como un buffon que le pide la ropa al que está haciendo el striptease, a este tipejo que está haciendo el striptease. Y conviertes un personaje tan icónico, lo destruyes en tan poco tiempo. Incluso cuando se ponen los lentes, esos lentes como de estrellita, me parece escúrpido, la verdad, de Terminator 3. Y quisieron como que meter un poco de humor para, para amortiguar las escenas gore. Porque lo, lo mejor de Terminator 3, este, es algunas escenas gore. Como cuando la Termimatrix ya se transformó en el, en el novio de Kathy Brewster. Y atraviesas con el brazo, este, completamente al policía cuando estaba manejando el policía. Esa es una escena muy gore, muy brutal. Pero solo utilizaron esa en Terminator 2. Siempre había gore constantemente, constantemente. Y era lo que te hacía como que fuera una película entre asfixiante y terrorífica y con acción. Entonces en las demás no. Terminator Salvación manejaron muy bien, este, los demás aspectos. Como el color, como, este, la ciencia ficción. Este, eh, los efectos, este, prácticos. Si tanto CGI o había Terminator que si eran, este, animatrónicos en Terminator Salvación. Pero que, este, le faltaba, le, le faltaba la narrativa. Le faltaba, este, el gore que realmente sintiéramos que los personajes, este, habían, este, de estar en un peligro constante. Christian Bale hace un buen trabajo, un buenísimo trabajo en Terminator Salvación. Pero como faltan los demás, este, recursos. Que era lo que alimentaba a Terminator 2. Este, esta falla. Volvió a fallar otra vez. Entonces... Mmm...